Estamos en el Metrobús, en la Dárcena Mitre. De la mano izquierda van los colectivos y de la mano derecha vuelven a construcción. En caso de lluvia, los pasajeros pueden protegerse en esta área, que está bajo techo, más cubierta. Acá aquí está señalizada, tiene la rampa. Los canteros, los futuros árboles. El camino belísimo, a lo dejo. Es renovador la vida. La gente se mueve con mayor facilidad, tiene que estar corriendo. La cruzó la 9 de julio. Las rampas. La rocilla. La limpieza. La caer. La revedad. La cabería. Puede hojar por primero la debris. Por ahora, está, no? No podemos verano el camino. Ni siquiera he visto no ż investors. Ahí Ví un montón, pero mejor